Hola a todos, voy a hacer una serie de videos hablando sobre emprendimiento, casos reales y el día de hoy traigo un invitado especial que es Juan Corrales que nos va a hablar sobre la calistenia y cómo con la calistenia se puede emprender por eso recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas generar ingresos adicionales porque la educación financiera es prosperidad económica Emprendimiento es algo supremamente importante que muchas personas realmente quieren empezar a hacer pero nos cuesta muchas veces saber cómo arrancar y qué tipo de emprendimientos podemos llegar a hacer por eso el día de hoy traje un invitado especial que es Juan Corrales para que aprendas tú cómo se puede hacer emprendimiento, por ejemplo, haciendo ejercicios Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Brian, muchas gracias por la invitación Bueno, les cuento, mi nombre es Juan Corrales soy entrenador profesional de la disciplina calistenia también soy deportista alto rendimiento ya llevo 5 años en esta disciplina y pues nada, muchas gracias nuevamente por esta invitación Super Juan Juan, tú tienes un emprendimiento cuéntanos un poquito en qué consiste JC Calistenics que entiendo que es tu emprendimiento Bueno, la marca JC Calistenics consiste en una serie de programas de entrenamiento servicios que ofrecemos buscando como tal la solución a una problemática ya sea por ejemplo aquella persona que quiera aumentar masa muscular y no sepa cómo aquella persona que quiere bajar de peso aquella persona que quiera mejorar su calidad de vida y cómo la calistenia impacta de manera positiva a través de estos programas de entrenamiento que yo realicé que están basados en evidencia científica y todo sobre calistenia Bueno, pero ahora has hablado mucho de calistenia de pronto muchas personas aquí que nos ven no saben qué es calistenia ¿Qué es calistenia? Bueno, la calistenia es el entrenamiento con el peso corporal utilizamos como tal nuestro peso corporal para realizar ciertos ejercicios, movimientos es por decirlo así un entrenamiento muy funcional que requiere tanto de fuerza, resistencia, flexibilidad incluye todas las capacidades físicas del cuerpo humano utilizando nuestro propio peso corporal Oye, eso suena supremamente bien háblanos un poquito sobre qué has estudiado tú, cuál es tu carrera entiendo que tú estás estudiando en la universidad, háblanos un poquito sobre eso Bueno, les cuento, yo estudio fisioterapia en la Universidad del Rosario ya hoy en noveno semestre digamos que la fisioterapia la he podido implementar muy bien en cuanto a mis emprendimientos a estos programas porque digamos que tenemos tanto unos módulos investigativos como una parte biomecánica donde entendemos mucho cómo funciona el cuerpo humano cómo a través de la evidencia científica podemos prescribir ejercicio para buscar la solución aquellas problemáticas como lo son necesito aumentar de masa muscular, no sé qué rutina hacer o entender a aquellas personas que tienen por ejemplo una patología de base o alguna alteración óseo muscular y ahí es donde vienen los conocimientos que me ha dado la fisioterapia para yo poder prescribir ejercicio o modificar ciertas rutinas y que ellos puedan ver avances, progresar y de esta manera pues ver resultados reales Oye, esto está supremamente bien, pero entonces ahora cuéntanos un poquito cómo con la calistenia, la fisioterapia empezaste a emprender qué te generó esa motivación para que tú empezaras a emprender o sea, cómo un día te dices oye, voy a empezar a emprender porque me encanta esto Bueno, eso fue más que todo en pandemia surgió como esa idea porque digamos que yo he tenido un muy buen auge en Colombia por lo que hago yo soy deportista alto rendimiento y digamos que la gente empezó a reconocer mis habilidades, mis logros y fue cuando surgió la idea que yo ya tenía un muy buen control de ciertos ejercicios en calistenia muy buen conocimiento empecé a realizar planificaciones de entrenamiento personalizadas pero acá fue donde pensé en un programa general buscando diversidad pudiendo impactar de manera positiva en la vida de muchas personas entonces pensé como en un programa que cualquier persona puede hacer incluyendo los conocimientos previos que me ha dado la fisioterapia para tener en cuenta cómo funciona el cuerpo humano que debo tener en cuenta para realizar los ejercicios prevención de lesiones bueno, todo este tema de cómo prescribir y tener en cuenta una muy buena planificación más que todo empecé a estudiar mucho eso para tratar de realizar el programa más eficiente y obviamente con toda mi asesoría empecé también digamos preguntándole a la gente qué era lo que más se les dificultaba realizar calistenia obviamente ellos tenían un conocimiento previo que era calistenia pero me decían no, es que no logro cómo avanzar porque me falta fuerza no logro cómo la motivación no sé cómo hacer ciertos ejercicios o tengo estos elementos pero no sé cómo combinarlos empecé a buscar problemas y en base a esos problemas poder solucionarlos con ese programa de entrenamiento bueno, cuando empezamos a emprender muchas veces nos enfrentamos con fracasos es decir, al inicio de pronto las cosas no van bien hacemos una prueba y no nos funciona ¿has fracasado en tu emprendimiento de pronto al inicio? la verdad yo siento que no he fracasado sí, pues no sé, siento que esta palabra no cabe en mi diccionario afortunadamente las cosas salieron bien obviamente al principio no como uno espera que uno tiene unas expectativas muy altas pero digamos que ahí lo más importante fue que empecé obviamente no con lo mejor porque me acuerdo que inicié como con unas plantillas en Word que eran muy muy básicas y pues digamos que los alumnos o los clientes me decían como bueno, podrías mejorar el tema acá como del formato un poquito mejor de la calidad pero en ese momento no tenía como los conocimientos o esa ayuda a un equipo profesional que me pudiera ayudar pero la verdad es que ahí lo importante es empezar y empecé y la verdad no fracasé fue poquita la como la demanda de alumnos y clientes pero poco a poco fue como aumentando por digamos los mismos casos de éxito es decir que empezaste desde un nivel muy básico con tu edición con las materiales, con las técnicas, incluso con los equipos que tú tenías empezaste con un nivel muy básico pero poco a poco fuiste mejorando por ejemplo ahorita tienes equipo, tienes alguien que te ayude si de hecho ya tenemos un equipo de marketing pues aquella persona que se encarga de editar los videos de la publicidad de mis redes sociales de manejarlas, de editar cierto contenido pues en general ya vamos creciendo en ese sentido tener un equipo multidisciplinario que maneje tanto la parte de marketing, de edición y me acuerdo al principio que yo grababa con un iPhone creo que era el 5 iPhone 5 después pues editaba la plantilla en un Word y lo que hacía en vez de videos era como la foto del ejercicio o sea ni siquiera tenían el video de cómo hacer el pero poco a poco fui evolucionando en ese tema ya después empecé con una GoPro y así pues nada, ya ahorita estamos súper bien bueno Juan, este es un canal de finanzas personales vale, entonces te hace una pregunta al respecto porque quiero que todas las personas aquí entiendan cómo las personas reales realmente manejan las finanzas personales entonces cómo Juan Corrales maneja sus finanzas qué tips o qué secretos tienes para ser organizado con tus finanzas bueno les cuento en cuanto a mis finanzas pues obviamente yo diversifico mis inversiones lo que gano en pesos colombianos yo lo utilizo como para ocio y entretenimiento y también para gastar en mis viajes porque yo compito a nivel nacional pero obviamente pues yo me costeo todo entonces todo lo que es ocio, entretenimiento, pesos colombianos todo lo que son viajes a nivel de Colombia pesos colombianos hago inversiones en dólares y ahorro también en dólares entonces afortunadamente pues parte de mis ingresos son en esa moneda entonces hago inversiones en dólares, ahorro también en la misma moneda y nada, lo manejo de esa forma también siempre cada año trato de llenar dos a tres alcancías y solo meto monedas de 500 o de mil pesos entonces soy muy juicioso con eso supremamente bien miren aquí algo importante que nos menciona Juan diversificar ingresos incluso aquí lo hace en dólares y en pesos ahorrar y tener muy claro en qué vas a gastar no significa que seamos tacaños o algo por el estilo sino que simplemente conoces ya en qué vas a invertir conoces ya en qué vas a gastar y eso te va a ayudar muchísimo para tener unas finanzas muy saludables ¿Qué productos también tiene Juan Corrales? entiendo que tienes los cursos pero hay otra línea de negocios y de servicios que has empezado a hacer y aquí lo estamos viendo pero háblanos un poquito más sobre eso bueno, ahora además de mis productos digitales que son mis programas de entrenamiento tengo una marca de ropa de la tienda JC Calisthenics Shop así le llamé entonces tenemos productos tanto camisetas, esqueletos, buzos, subaderas hasta ahora estamos empezando pero ya pues comenzó este emprendimiento muy chévere todo relacionado con la calistenia y buscamos digamos que la gente se identificara con la marca a través de los ejercicios por ejemplo, este esqueleto se llama Muscle Up Muscle Up es uno de los ejercicios más emblemáticos en la calistenia tenemos esta camiseta por ejemplo Time for Calisthenics es un llamado a la acción para que realicen calistenia entonces hicimos diferentes logotipos que tengan que ver con esa ideología de los movimientos más emblemáticos o esos llamados a la acción para que realicen calistenia bueno como podemos ver el emprendimiento es algo de constancia es algo también de sacrificio porque tienes que estar intentando, probando lo hablaste con tu marca de ropa lo has hablado con tus cursos ¿qué le podrías dar de consejo a una persona que está viendo este video y dice mire yo tengo una habilidad puede ser la calistenia también puede ser cualquier otro tipo de deporte simplemente cocinar o algo por el estilo al final tienes una habilidad pero te hace falta ese impulso para empezar a emprender ¿qué le podrías decir tú o recomendar a esa persona un consejo para aquellos que todavía no han empezado a emprender y quieren hacerlo? bueno el consejo que yo les daría es que primero empiecen no importa, o sea no tengan miedo empiecen que es lo más importante segundo ahorren eso es súper importante una de las cosas que me ayudó mucho a expandir mis productos o la calidad en cuanto a contenido fue que yo tenía un ahorro previo eso me ayudó mucho porque al principio claro fue duro no tenía como de dónde coger para invertir y a través de mis ahorros eso me ayudó tercero si se pueden asociar con gente o un equipo que les pueda ayudar a mejorar eso es buenísimo a veces uno cree que solo va a llegar más lejos y no es así a veces uno puede ahorrarse unos pesos como no es que voy a contratar a alguien pero no yo me puedo ahorrar ese dinero no es mejor que ustedes pueden llegar más lejos con un equipo y que confíen mucho en ese equipo porque bueno igual ustedes saben que el tema del dinero y eso es complicado pero eso es súper importante ustedes con un equipo la van a romper y pues ya por último sean muy constantes es un proceso de paciencia yo llevo cinco años en esto obviamente hay otros emprendedores que tal vez en no sé en dos años o en menos tiempo la estallan pero llegará ese momento está pronto va a llegar superamente bien bueno que se viene entonces para JC Calisthenics ahora tienes marca de ropa tienes cursos los cursos son digitales ¿no? cuéntanos un poquito sobre eso y que se viene para JC Calisthenics bueno como decía Brian si los cursos son digitales es decir que cualquier persona en el mundo las puede hacer ahorita están traducidos tanto en habla hispana como en inglés tienen acceso a cualquier parte del mundo eso es lo chévere digamos que ahorita lo que se viene para la marca es que vamos a empezar a expandir los productos vamos a realizar unos nuevos programas de entrenamiento por ejemplo ya tenemos pensado hacer un programa para las chicas para aquellas chicas que quieren iniciar en este mundo de la calistenia entonces pues ya vamos a apuntarle a ese nicho también para romper esos mitos de que aquellas mujeres que piensan que la calistenia es solo para los hombres que es mucha fuerza acá vamos a hacer todo lo contrario vamos a romper ese mito y vamos a realizar ya programas enfocados en los movimientos avanzados como front lever full planche todo esto tal vez más adelante pues realicemos ya un negocio físico mezclando combinando lo que es fisioterapia y calistenia eso por parte del emprendimiento ahora una pregunta que muchas personas también se pueden llegar a hacer ya que hemos hablado sobre finanzas personales emprendimientos ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere empezar a invertir? ¿cuál sería como de pronto ese tip que tú le darías de inversión? y eso que tú realmente eres muy juicioso con esto háblanos un poquito para las personas que quieren de pronto conocer tu opinión bueno lo más importante es que tengan en cuenta deben empezar con diversificar las inversiones no solo inviertan en un solo lugar sino pues en varios así lo digo yo en términos coloquiales también un ahorro entonces empieces con un ahorro ¿listo? inviertan por ejemplo en temas educativos en equipo audiovisual si ustedes lo necesitan lo que yo no pude hacer al principio que ahora sí tengo que es un equipo que maneja ciertas cosas en mi emprendimiento eso es muy bueno que empiecen a como darle roles una función a cada persona que pueda como ayudarlos a progresar a crecer en su emprendimiento eso es súper importante ¿si? lo que había dicho en educación entre ustedes tengan mejor conocimiento eso es muy bueno ¿si? yo pienso que una persona que tiene muy buenos conocimientos es una persona que realmente puede ayudar a las personas yo me baso mucho en evidencia científica no estoy en contra de las personas que digamos son empíricos pero día a día nos estamos actualizando ¿si? día a día hacemos nuevas investigaciones y eso es muy importante la gente necesita un respaldo ¿si? y ese respaldo te lo da tu conocimiento entonces eso de verdad es muy importante bueno eso serían como los consejos de inversión por el momento acá el profe es el crack entonces él los va a asesorar mucho mejor muy bien Juan bueno entonces en el video de hoy pudimos aprender sobre cómo se puede llegar a emprender con un conocimiento que tú tengas con una afición con un don también incluso podríamos llamar esto por eso cualquier persona puede empezar a emprender realmente lo que necesitas es una motivación inicial ponerle constancia y perseverancia eso es fundamental y aquí lo hemos visto fíjate que Juan en este caso tiene unas redes sociales que ya las vamos a compartir aquí para que él pueda llegar a socializar sus productos donde él ya tiene cursos digitales tiene marca de ropa y es entrenador fíjate todos los productos que él ya ha logrado construir a partir de su conocimiento y su base Juan háblanos justamente cuáles son tus redes sociales para que las personas se puedan seguir y buscar bueno me pueden encontrar en Instagram como juan.corrales raya al piso r igual en Facebook y en YouTube como jc.calisthenics bueno también estoy en otras redes como TikTok pero mis videos educativos más que todo en las plataformas Instagram Facebook y YouTube oye se me había olvidado consultarte una cosa y es que tú tienes un canal de YouTube que ya es monetizado si de hecho ya el canal lo monetizamos ahorita pues digamos que los ingresos no son muy altos pero lo importante es que ya se empezaron a monetizar hace exactamente unos dos meses empezamos a monetizar acá fue un proceso de mucha constancia o sea esto es de paciencia y lo importante es que mejoramos el contenido audiovisual eso fue súper importante a la gente le gustó mucho empezaron a darse cuenta como Juan mejoraste mucho el audio la calidad de tus videos me gusta mucho pero el contenido como tal el valor que yo le da a los videos contenido de valor eso fue lo más importante porque yo lo que hacía es que en Instagram montaba encuestas como ¿qué les gustaría que hiciera para los próximos videos en YouTube? entonces cogía una lista y decía listo digamos que la mayoría de gente quiere videos de alimentación la mayoría de gente necesita videos de cómo empezar en la calistenia empecé como a coger las palabras claves esos temas y ahí saqué pues videos subo uno cada semana o veces dos dependiendo porque también estuve en la universidad y se me limita un poco el tiempo pero ya afortunadamente ya casi llegamos también a los 10.000 suscriptores no es mucho pero ha sido un trabajo honesto y ahí es donde se ven resultados reales bueno Juan muchas gracias por aquí por darnos este espacio nos vamos a poner ahora a entrenar aquí un poco para que veamos un poquito sobre qué es la calistenia si te gustó este video no se te olvide suscribirte tanto a las redes de Juan como las mías Brian Rojas entrenador financiero y nos seguiremos viendo con mucho más contenido sobre emprendimiento sobre cómo mejorar las finanzas personales y sobre formas también para invertir porque recuerda que yo soy Brian Rojas tu entrenador financiero y el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana chau